¡SUSCRÍBETE! ¡Nadie va a estar a salvo! Cada vez que entréis a YouTube, os vais a encontrar a esta clase de vídeos. ¡Adelante! ¡Eh, chavales! ¿Cómo estáis, chavales? ¡Vamos a echarnos otro gameplay al Resident Evil 7! ¡Cómo! ¡Hola, chaval! ¡Voy a poner las gafas virtuales! ¡Vamos a ver, chavales! ¡Dios! ¡Es tan cutre que parece de SEGA! ¡Chavales! ¡Bueno, vamos a empezar la partida! ¡Ahí, chavales! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Está empezando la partida! ¡Hostias! ¡Una cinta de vídeo, chavales! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hostias! ¿Qué es eso? ¡Bueno, soy una tía! ¡Pero qué haces ahí, tías! ¡Es que ahí no tenía que estar! ¡En la cocina! ¡En la cocina, chavales! ¡Pero qué haces ahí, mentira! ¡Hostias! ¡Que han encendido la luz! ¡Pero qué es, qué es! ¡Hostia! ¡Yo me voy de aquí! ¡Hostias! ¡Vámonos, eh! ¡Vámonos! ¡Está abierta! ¡Hostia! ¡Qué suerte, chavales! ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Qué puente eso! ¡Qué es! ¡Son muñecas colgadas! ¡Hostia! ¡Qué mal rollo! ¡Hostia! ¡Que viene! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí, tío! ¡Vámonos de aquí! ¡A ver si esto se abre! ¡Hostia! ¡Se abre, chaval! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por esa puerta! ¡Hostia! ¡Qué mal rollo era del otro lado! ¡Vámonos por la puerta, chavales! ¡Vámonos! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia! ¡Que se ha cerrado, chaval! ¡Que me coge! ¡Que me coge! ¡La de la luz! ¡Corre, chaval! ¡Hostias! ¡Parece mi cuarto, chaval! ¡Está hecho una puta mierda, menudo caos! ¡Eso no lo limpio! ¡Eso no lo limpio! ¡Eso no lo limpio! Bueno, vamos a ver, chavales. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué casa! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo, chavales! ¡Qué mal rollo! ¡Hostia! ¿Qué pasa por ahí? ¡Hostia! ¡Que viene! ¡Que viene la vieja! ¡Vámonos, chavales! ¡Hostia! ¡Una caja! ¡Como Solid Snake! ¡Vámonos! ¡Pero no te has metido en ella, chaval! ¡Hostia! ¡Mira! ¡Pasa de largo! ¡Pasa de largo! ¡A ver si no nos ve, tío! ¡No nos ve! ¡Hostias! ¡Que no nos vea, tío! ¡Que no nos vea! ¡Vete por la puerta, chavala! ¡Que viene por la puerta! ¡Que mal rollo das! ¡Que mal rollo, chavales! ¡Que mal rollo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Que arma lleva! ¡No lleva ni un cuchillo ni un hacha! ¡Lleva un puto candelabro! ¡Un farolillo! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Que mal rollo! ¡Siempre sirve la caja! ¡Idiocollina game! Bueno, ¿esto qué es? ¡Hostia! ¡Velas! ¡Mal rollo! ¡Hostia! ¡Algo se está predicando! ¡Ha entrado otra vez la vieja! ¡Mero tío! ¡Déjame en paz! ¡Que no puedo estar tranquilo! ¡Hostia! ¡Pero es que está todo lleno de agua! ¡Vetido al agua! ¡Chavales! ¡Pero qué puta mierda de escondite, chavales! ¡Me coge seguro! ¡Pero si no hay ningún sitio donde ir! ¡Hostia que viene! ¡Hostia que viene, chavales! Que ya viene a por mí a darme lo mío Hostia, chaval Bueno, o sea O sea, ¿dónde estoy, chavales? Esto ya sí que es verdad, que está todo hecho una mierda ¿Esto qué es? ¡El almacén del corte inglés! ¡Chaval! Así es Con velas y todo Hostia, que se ha cerrado la puerta ¿A dónde voy, chavales? ¿A dónde voy? Hostia, ¿qué viene? ¿Qué viene la vieja? ¿Qué viene la vieja? ¡Hostia, qué mal rollo! ¡Hostia, que se ha ido la luz! ¡Que se ha ido la luz! ¿Dónde estoy? ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Chaval! ¡Hostia, qué guapo! ¡Residenta 17! ¡Hostia, qué susto, chavales! ¡Hostia, qué susto! ¡No puedo más! ¡Mi corazón va a estallar, chaval! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Que me da algo, tío! ¡Que me da algo, chaval! Bueno, bueno, chavales ¡Hasta la semana que viene! ¡Con otro gameplay! ¡Que te cagas de Russia, 97! ¡O sea, yo ya no puedo más! ¡Qué miedo he pasado, chaval! Bueno, chaval, lo que hay que hacer para ganarse la vida ¡Hacer el puto mongolo como si realmente me estuviese pegando sustos! ¡A ver si se lo creen esta pandilla de gilipollas, chaval! ¡Me río de todos ellos! Ya estáis asustados, ¿verdad? ¡Madre mía! De eso no hay búnker que proteja de esa epidemia Va a ser muchísimo peor que la peste bubónica Va a causar muchísima más baja Pero es que encima no moriremos Simplemente nos volveremos locos Y nos darán ganas de arrancarnos la garganta Señores, palabras del productor de Resident Evil 7 Productor es el equivalente a jefazo El que manda, desgraciadamente En esto de crear, o bien película, o bien videojuegos Señor se llama Masachika Kawata ¡Oh! ¿Y qué es lo que dice acerca de Resident Evil 7? Temblad No creo que seamos capaces de satisfacer al 100% de los fans Voy a traducir porque, claro Eso quiere decir que este videojuego no le va a gustar A nadie que haya jugado a un videojuego de Resident Evil anterior A nadie O sea, va a ser una pedazo de puta mierda De proporciones bíblicas O sea, cualquiera que hayáis jugado a un Resident Evil ¡Huid! ¡Huid! Que no os pille este videojuego ¿De acuerdo? O sea, yo recuerdo cuando La misma gente de Capcom Hablaba sobre Resident Evil 6 ¡Buuu! Como dolió Como dolió Cuando hablaban sobre Resident Evil 6 No paraban de decir Que era una vuelta A los orígenes A las raíces de Resident Evil Así durante meses Y meses Y meses Cada trailer que salía de Resident Evil 6 ¡Es una vuelta a las raíces! ¡Es una vuelta a las raíces! ¿Es una vuelta a las raíces? ¿Pero por qué coño lo decís? Si es mentira ¿Será por lo del estiércol? ¿Qué? ¿Estiércol de mierda? Lo de Resident Evil 6 Pues si eso lo decían Vuelta a las orígenes Con Resident Evil 6 Que no tiene nada De Resident Evil Imaginaos Cuando ya Os están avisando De que esto No No le va a gustar A todos los fans Bueno En fin Va a ser un desastre Seguimos Con las declaraciones Del puto productor Los productores Para que vosotros lo sepáis Son siempre Los más Tontos De todos los proyectos Pero como son Los que tienen el dinero Son los que ponen la pasta Encima Tienes que oírles Tienes que escucharlas Y tienes Medianamente Que hacerles caso Al más Inútil Y tonto Siempre Esos son Los productores Para que vosotros Lo sepáis Dice lo siguiente Tienes a los fans De la trilogía original También A los nuevos No creo Que se pueda pensar Como subo a bordo A los dos grupos De jugadores Y mientras Al mismo tiempo Intentas subir A gente a bordo Que sea Completamente Inédita En cuanto A esta Experiencia De terror ¿Qué te está diciendo? Bueno Simplemente Que este videojuego Va a estar orientado A un nuevo público Semi-adolescente No creo que llegue Ni a la adolescencia O sea Todavía las hormonas No se han parado De... No Todavía no Son de estos Videoreacciones Que si gafas virtuales Que si reírse Con vídeos de YouTube Y punto Terminado Ni siquiera Cuando se refiere A nuevos jugadores Se refiere a Resident Evil 4 Resident Evil 5 Resident Evil 6 Ni siquiera va a ser Una mierda Sin personalidad Alguna llena de acción Ni siquiera eso Por supuesto Bueno De la trilogía clásica Encima Dice trilogía O sea Este productor Que sabrá realmente Sobre Resident Evil Trilogía clásica Se olvida del Code Verónica Se olvida del Resident Evil Remake Se olvida del Resident Evil 0 Y de otros cuantos Vaya por Dios Vaya por Dios Trilogía clásica No El 1 El 2 Y el 3 Ya no hay más Con ese tipo de juegos ¿Verdad? Y avisa No podemos subir a todo Al barco Que se hunde Se hunde el barco Así que O los fans O los de Resident Evil 4 Resident Evil 5 Resident Evil 6 O O los nuevos O los nuevos Nuevísimos Estos de las gafas virtuales Hay que elegir Que si no el barco se hunde Y nosotros Pues ya hemos elegido Y estas palabras Ya me dicen Además de ver el trailer Ya me dicen Perfectamente Como va a ser El videojuego En el juego principal Interpretas Al protagonista ¡Bravo! ¡Bravo! Como productor ¡Bravo! Las cintas de video Que encontramos Son la posibilidad Que tienes De experimentar Eventos De la historia Desde la perspectiva De otros personajes Muy bien En otro video Yo comentaba Que este Resident Evil 7 Era una copia Descaradísima Del Silent Hills PT Pero mucho me temo Que no Que no va a ser así O sea Esto va a ser una copia Descaradísima De muchos juegos De muchos Entre ellos Silent Hills PT Pero también Recordáis El Until Dawn El videojuego exclusivo De la Playstation 4 Si Ese videojuego En donde había Un loco homicida Que estaba suelto Y que se cargaba A jóvenes Cargados De hormonas Que se quieren tocar Las tetas Y el culito Una propuesta divertida Con mucha sangre Por medio En fin La propuesta Más o menos De una película Tipo Viernes 13 Traducida A un videojuego Es un videojuego Que no se toma En serio A sí mismo Importantísimo Un videojuego Que se cachondea De todos los estereotipos Y oye Que está muy bien La idea Entretiene bastante Y es un juego Perfecto Para jugar En grupo Muy bien Este Resident Evil 7 Lo va a copiar De pe A pa Solo que Por supuesto Este videojuego Se va a ver Desde la Primera persona Perspectiva De primera persona Para los que quieren jugar Ya sea En la pantalla De su ordenador En la pantalla De su televisor Jugando a su videoconsola Favorita O bien Con las gafas Virtuales Como habéis podido ver En el trailer O sea Sabéis Cuál es el concepto De Linealidad Ir De un punto A A un punto B Como si fuese Un puñetero pasillo Pues esa es la sensación Que no os quepa Ninguna duda Que vais a tener Con este Resident Evil 7 Libertad Cero Y cada evento Se va a terminar Con un Screamer O sea Con lo que habéis podido ver Al final del trailer De Resident Evil 7 Que nadie se esperaba Que te fuesen a pegar un susto A que no os lo esperabais nadie Pues así va a ser Todo el tiempo Resident Evil 7 O sea Después de un pasillo Muy largo De eventos Que dan miedo Con las gafas Virtuales Por ahí va la vieja Por ahí va el viejo Para que al final Siempre ocurra El susto de turno Siempre Indeceptible Para que En los video reacciones De Youtube Puedan hacer El gilipollas Los cuatro Mataos De turno Norteamericano Que por supuesto Van a ser Copiados Por absolutamente Todo Dios Todo el mundo En eso va a consistir El juego Así que señores Quedaos Con la copla Este videojuego Va orientado Va dirigido A los Piperos Que quieran Presumir Delante de las visitas Diciendo Le chaval Ponte estas gafas Que esto está Guepísimo Te vas a cagar En los pantalones Las partidas Van a ser rapiditas Las cintas de video Van a ser partidas De 5 10 minutos Vas por el pasillo De turno Y susto Que te pegó Ideal Para las visitas Pipera Eh tío Tío Hace cuatro años Que no te veo Vente a mi casa Que tengo un juego Guadísimo Hostia Que miedo Estoy basado Vente Que seguro Que te cagas Así va a ser Así va a ser O sea Va a ser Parecido Va a ser parecido A lo que se daba Con la Nintendo Wii ¿No? Que llamaba a tu amigo Para jugar A juegos casual Más casual Que esto No hay Nada Pero nada Porque de videojuego Va a haber cero Cero Jugabilidad Cero Si va a poder ir Mirando hacia arriba Hacia abajo Como un puto mamarracho Pero que Acción Y posibilidades De juego No va a haber Una puñetera Mierda A ese público Para jugarlo Para verlo A los adolescentes A estos que se tiran Todo el puto día Viendo videos De youtube De sus youtubers Favoritos Pues a eso Se lo van a pasar Bomba En el 2017 Viendo a gilipollas Hacer el gilipollas En video Como si realmente Se estuviesen asustando De algo De eso se va a llenar Para eso va el público Que lo jueguen Los piperos Y que lo vean Los semi-adolescentes Que durante todo el día Están viendo videos De youtube Basura Y por supuesto Los ingredientes Son muy originales O sea La ambientación Es la del Silent Hills PT O sea Hasta El screamer Que hemos visto Del segundo trailer Es exactamente Igual Que el del Silent Hills PT Igual Sé que Ni en eso Solo han mostrado Dos trailers Y en el momento Culmen En el momento Álgido Cuando te pega En el susto Justo al final Es Idéntico Y el gameplay Lo vuelvo a decir Va a ser exactamente igual Que un Until Down Solo que en primera persona Y con menos posibilidades De que te pierdas O sea Oye Que queremos que te pegue Un susto Medianamente rapidito Así que Poco No va a haber dos pasillos Va a haber uno Va a ser totalmente lineal Que no te pierdas Pipero Niño rata Que sabemos que eres muy manco Y muy inútil Así que Queremos que veas Todos los eventos Cinematográficos Que hay En este gameplay El gameplay Va a consistir En caminar Como un puto mamarracho Para adelante En eso va a consistir El juego de Resident Evil 7 En caminar Enhorabuena En fin Señores Esto va a ser Resident Evil 7 Caminar Como un Gilipollas Hacia adelante Y que me pegue En susto Y yo hago Como que Paso mucho miedo Y screamers Y puta mierda Clava zófica Que lo paséis Estupendamente bien Con los videojuegos Pero que ya os vayáis Preparando El 2017 Va a estar plagado De esta clase De mierda Y el pistoletazo De salida Lo va a marcar Resident Evil 7 Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Hasta luego Aprovechad Porque ahora Es cuando los videojuegos Tienen algo de jugabilidad En el que tú Es que en eso consiste Un videojuego Y no una puta película En que los personajes Que hay dentro De esa película Tú los puedes controlar Y tienes medianamente libertad El sistema de juego Es divertido No, no, no Ahora tú Observa Y calla Lo pasáis bien Hasta luego Aprovechad Hasta luego Hasta luego Hasta luego Para vosotros Jugadores ¡Suscríbete!